Hola, yo soy Jaime, mi nombre es Norgo, esto es mis primos, por algún lado tengo sangre güera, y estamos atrás aquí en TheShopping.com, aquí está Miguel, tomando tequila como siempre, bueno pues nos invitaron a darles una vuelta aquí, siempre tienen fotos, ya les enseñe video del mini drone, también del termo, este es como el Phantom, es el Cine X8W, con este ya en realidad, bajas una aplicación y puedes dar un tiempo real lo que está viendo aquí, y este tiene mayor estabilidad, porque los dos torres son de mayores evoluciones. Si se parecen buenos al Phantom de DJI, si siempre tienen cosas padres, pueden ir a su tienda en línea, TheShopping.com, ahí pueden ver lo que hay, promociones en su página de Facebook, en Twitter, tienen estas que me encantan, que son llaveros, que parecen como navajas, que puedes cerrar, puedes meter las llaves así, no hacen ruido, te puedes meter hasta 12 llaves, hasta 12 llaves, están muy padres, los pueden encontrar en TheShopping.com, tienen de colores, no nada más tienen roja, tienen negros, verdes, azules, están muy padres, yo dije, no, no, no es uno de esos torres, pero ya que me dieron, no dije, está muy chido, ya no puedo vivir, es uno de esos, vamos a darnos una vuelta por acá, por la Expo Big Toys, les traen, bienvenidos a Big Toys, visiten TheShopping.com, estamos con, Goretti, ¿cómo? Goretti, ¿de dónde es tu nombre? Italiano. ¿Italiano eres mitad de italiana? Algo así. O 80%, 30%, mitad y mitad. Y ahorita estamos trayendo a México, estamos maquinando lo que es toda la ropa de la línea de motocicletas Norton, que también es inglesa. Bueno, estamos aquí con Onewheel, ¿qué son ustedes? Es un monociclo eléctrico que es un transporte personal, por una hora de carga, te da 15 kilómetros de autonomía. ¿Y a cuánta velocidad va? 18 kilómetros por hora máximo. Ahorita podríamos mostrar un recorrido aquí, puedes controlar la velocidad con tu punta o talón para frenar, punta aceleras, talón frenas. ¿Limitaciones con este método? Pues fíjate que este equipo prácticamente puede andar en cualquier lugar, este es para topes, para calles, rudas, para ciclovías, donde las rampas son demasiado inclinadas. ¿Tampoco si me topo con una piedra no me voy a ir? Es igual que una bicicleta, si te pescas con la piedra, pues es muy probable que lo sueltes nada más para que se vaya el equipo, pero tú puedes controlarlo o darle la vuelta a la piedra. ¿Se puede estar como paradito con esto o no? ¿Que nada más le ve una llanta? No, sí se necesita avanzar como una bicicleta. Tienes que estar como los de los circos, ¿no? Así como... Pues es que no se necesita habilidad de cirquero, es simplemente como el giroscopio tiene para que tú avances y hacer una vuelta para allá. Yo nunca me subí, bueno me traté de subir en uno en el campus party pasado, pero más o menos en cuánto tiempo una gente normal aprende a andar a novia. En un día se aprende. Voy a dar tres secretos para aprenderlo a manejar, ¿te parece bien? Mira, primero es ponerse en un muro y empezar a practicar las subidas, subidas. Cuando tengo dominada la subida es adelante y atrás, punta, talón, punta, talón. Y junto a la pared voy recorriéndome tres metritos, tres metritos, hasta que me suelto. ¿Vamos a intentar avanzar? A ver. Ahora, espérame, con tu mano aquí. Vamos a ver si el camorógrafo puede. ¿Qué son estas cosas? Son patinetas electrónicas a base de balance, se conectan a la luz dos horas y media alrededor y te dan un alcance de 20 kilómetros de distancia más o menos. ¿Cuánto velocidad van? A 10 kilómetros por hora, es la velocidad máxima que alcanza. Vas a subirte, vas a agarrarte de aquí, vas a subir un pie y lo vas a centrar en esta parte y el otro en esta parte, lo vas a subir uno, dos, o sea, lo rápido y te vas a agarrar de aquí. Ok, si me parto mi madre, no se rían. Exacto, ahora, espérate, no, agárrate, agárrate, agárrate todavía. Ah, ya te habías subido antes, ¿verdad? Tenemos los cromados que traen LEDs y Bluetooth que se conectan a tu teléfono y puedes poner música. Parecen de Star Wars y ahí vienen los de Star Wars. Ahí está, estoy haciendo promoción a los de E-Wheeler o cosa más, E-Roller. Ahí está mi amigo Kylo. ¡Kylo! ¡Kylo! No, ve pero chingón. ¿Cómo estás? Parece policía de la CDMX. Mientras ya me voy. Ahí ves. Para bajarse es para atrás siempre. Para atrás, igual de la misma forma, como te subiste te bajas para que no tengas ningún problema. Para adelante como caer. Para adelante, si vas para adelante probablemente te vayas a caer porque el balance hace que la partida te vaya para adelante y la vuelves a pisar. Va el camarógrafo. Ah, se va a subir la prima. Tienen el favorito de muchos en DJI Phantom 3 que creo ya está el 4, ¿no? Ya está el 4, lo tenemos en ese lado de allá. Este ya está vendido. Ya lo tenemos. Pero si quieres lo que podemos hacer es hacer un apartado. Pero sí tiene el drone adentro. Ah, sí. Mira, te hablan allá, güey. Es una coverball igual, pero nada más de una sola rueda. Este, esta que tiene como que de ventaja sobre estas. ¿Coverball? Bueno, las coverball. Esta es de una sola rueda. La pila te corre lo que son 20 kilómetros por hora. La pila te dura 8 horas por 3 de carga igual. ¿8 horas eso en kilómetros cuánto es? Eso, 20 kilómetros por hora es más de un kilómetro. Ah, no te creo. Sí, porque son 20 kilómetros. Ah, no. Sí, sí, sí. No, dame 3, no manches. La presión, la presión. Entre 15 y 20 me imagino. Sí, más o menos. Ahorita que no hay gente, échate una vuelta a ver. Sí. Estabilice. Donde pongas el peso es a donde vas a ir. Ay, 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 ay. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérenme. Ya, ya vi más o menos cómo funciona. Voy a ver si puedo avanzar lo más derecho que pueda. No me quiero endrogar, hasta ahí vamos a pararle. Digo, esto no lo puedo romper, pero esto de acá sí, ¿verdad? Y no corro muy rápido, que digamos. ¿Esta cuánto cuesta? Creo, no, no. Está en 13 mil 500, precio feria. Que me van a regalar. Este se ve padre. Ah, el camarógrafo también quiere uno. Mi prima. Ah, ah, el prima también quiere uno. Muchas gracias, nos vemos. Estamos en, ¿cómo se llama? ¿Sai Kogotcha? Saikogotcha. Saikogotcha. Bueno, vamos a darle. Todos a mi señal van a empezar. Equipos, los que vayan a estar en equipos, un equipo de acá al lado y el otro de acá. Vamos para allá. Oye, no nos dieron chalecos ni nada. ¿Cómo se carga? Yo no sé. Este es el seguro. Ah, ya. Sí, este, si lo apachurra, se quita el seguro. A mí no me pueden disparar, soy el referee. A mi señor. ¡Ya! ¡Ah! 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 Música Heridas, yo en la mano, él ya se murió Ella también ya se murió Ya estamos listos para hacer el reto del cambio de llantas Listos a la una A las dos Y a las tres, vamonos Haciendo el cambio, tenemos que quitar la tuerca Tenemos que poner la siguiente rueda Cambiar la pistola, encarzar la tuerca Nuevamente, levantar la mano y tenemos un ganador Ay primo Del otro lado a quien tenemos A la una A las dos Y a las tres, vamonos A las cinco Las ruedas del Autónomo Internacional Miguel Ebenz, se le queda trabada la pistola a alguno de los dos Yo le escuché, vamos a cambiar la tuerca Vamos a poner nuevamente la rueda Levantamos la mano y tenemos un ganador Y puedas estar en condiciones Si me caigo ¿Con cuánto me endrogo? 25,900 Entonces, a ver La acelero ¿Aceleras hacia atrás? Hacia atrás acelero Frenos normales La suspensión está súper bien Vamos a ver Si va rápido Si se despega esta cosa Y por ejemplo, si estoy en modo eléctrico ¿Importan los cambios de velocidad? Si, porque traes modo híbrido Ese conforme tu pedaleas El motor se activa y te ayuda Ay cabrón Ay cabrón Ya zafé la cadena No sé que tener cuidadito Porque Le das Y se quiere arrancar Y como que si le da rápido Están muy padres las bicis ¿Cómo ves, primo? La vida del youtuber Me gusta, me gusta ¿Te gusta? Haremos videos de cocina ¿Le hacemos su canal o qué? Su canal de cocina Cocina con Vamos a ponerle nombre Cocina con David Después vamos a hacer Video de Medicina con Elani Como abrir un cuerpo ahí Más dos de las Electrovicis Están en todos lados Con razón Sí las he visto En dos, tres laditos Ahí tienen otro Como puestecito Pronto tendremos Una sorpresa de transporte Personal eléctrico En el canal Algo que van a poder comprar Diseñado por mí Y gente de los de Casco Soperi 3D Y bueno ya Nos vamos de la Expo Victoys Nos la matamos bien Saludos a los de Shopping Por habernos invitado Ya saben Vayan de Shopping A comprar A comprar A comprar drones Y Tazas en forma de lentes Tienen muchas compas Muy buenas Bueno yo soy Yo soy Nike Y esto fue ¿Y qué bien? Vesta ¿VeoBA Fible Vesta Vesta Vesta